Cambiamos de tema porque la Asamblea Nacional duplicó el gasto del personal transitorio en las 15 comisiones permanentes de trabajo. Un nuevo escándalo salpica al órgano legislativo tras una investigación del diario La Prensa que reveló la contratación de 2027 personas hasta octubre de este año, con un gasto total de 16.5 millones de dólares en plena crisis por el coronavirus. El pueblo panameño ya no soporta más la situación en que se desarrollan este tipo de actividades donde evidentemente se hacen gastos innecesarios, incrementan la planilla. La Asamblea está demostrando que no tiene interés en atender las justas reclamaciones de un pueblo. La crisis se agudiza cada día más. Hay más miseria, hay más desempleo. Esto significa entonces que el pueblo panameño tendrá que salir a las calles a exigirle al gobierno un control sobre todos esos dineros que son del pueblo y que el pueblo necesita. La Asamblea carece de transparencia en las funciones específicas de al menos 140 personas en cada comisión. En una lista que abarca artistas, deportistas, exlegisladores y allegados de diputados. Si yo me pregunto si los diputados, inclusive las propias autoridades del gobierno, manejan sus negocios personales y sus fincas de la misma manera como maneja la cosa pública, estarían quebrados en estos momentos. Esa es la conclusión a la cual llego. Y siento que no es la forma más correcta en que se debe manejar o hacer uso de los dineros del Estado. La pregunta es, ¿por qué la Asamblea tiene que tener tantos empleados? Si la función fundamental de una Asamblea en cualquier parte del mundo, de un Parlamento, es de hacer leyes y para ello no se necesita tantos empleados. Pese a los gastos elevados, el gobierno recientemente aprobó un crédito extraordinario a la Asamblea por 22.8 millones de dólares para el pago de la planilla 002. Félix Antonio Chávez, Econi.